Bienvenidos amigos a su programa diario de un sexo adolescente, un programa de información sobre temas de interés para aquellas personas que han vivido más de medio siglo. Es el mismo universo de personas que en este momento se encuentran en sus hogares en todas partes del mundo, temerosos, preocupados por saber el riesgo que corren de padecer esta terrible enfermedad que aunque no afecta a todo el mundo, afecta a un sustancial número de personas mayores de 50 años y también de igual forma a muchos jóvenes que de alguna u otra manera tienen un sistema inmunológico que facilita la replicación viral. En estos momentos de profunda reflexión en sus hogares, todas aquellas personas que han vivido durante cierto tiempo y que ya están prontas a retirarse, a empezar a disfrutar, de ese enorme esfuerzo que hicieron a través de la vida por acumular capital, por prepararse para sus años dorados, como los llaman, para visitar sitios que no han conocido, para disfrutar de esa paz y esa tranquilidad que da, el no sentirse agobiado por las tareas cotidianas que son fundamentalmente para satisfacer los intereses de otros porque en general es un privilegio las personas que trabajan para ellos mismos y que terminan ganándose la vida con sus vocaciones. La gran mayoría termina trabajando en empleos que no son precisamente las actividades que más les hubiera gustado desarrollar en su vida. En esta época, en este momento histórico en que la vida de nosotros prácticamente se divide antes y después de esta pandemia, estamos preocupados por una tendencia que se está haciendo cada vez más evidente y que parecería que grandes sectores de la sociedad ven con aceptación que toda una generación se exponga a un riesgo elevado con tal de recuperar la economía. Ya son muchos los políticos en diferentes partes del mundo que han aceptado o de alguna manera insinuado que la generación de todas aquellas personas mayores de 50 o 60 años que al final son todas las que tienen mayor riesgo estadístico de padecer o de morir de esta pandemia se sacrifiquen, simplemente salgan de sus casas, reincorpórense su trabajo y jueguen la lotería genética esa lotería que no conocemos si tenemos o no un tique ganador y que nos permite entonces o nos permitiría salir de nuestras casas, exponernos al contagio con algunos de tantas personas que todavía no saben si están o no infectadas pero que andan por allí ciertamente infectando gente con los virus que ellos mismos producen sin contraer esencialmente los aspectos más dañinos de esta enfermedad y de esta manera arriesgar la vida y me imagino que habrán hecho algunos cálculos como vamos a deshacernos de millones de personas que ya no contribuyen a la sociedad, tarde o temprano se van a morir igual son una carga para los estados porque muchos de ellos están jubilados o en esta etapa de sus vidas consumen muchos recursos de salud, o sea que sería como bueno que esa gente se fuera antes de tiempo de manera de dejarnos pues un mayor pool de gente activa, productiva que redujera los déficits que los gobiernos tienen con la deuda social, que disminuyera el estrés sobre el sistema de salud teniendo que atender a toda esa gente que se enferma después de los 50 y de esa manera pues tener una sociedad más lucrativa, más eficiente, más rentable. Ya eso se está viendo e incluso muchos médicos lamentablemente colegas han salido ya a proponer que mira todo el mundo se va a morir, que se mueran antes o que se mueran después pues no tiene mayor relevancia. Así es que si esa es la tónica pues mucha gente está aceptando como una realidad la pérdida de muchas vidas humanas que probablemente no tendrían por qué morir si se logra esperar un poco hasta que una cura o un tratamiento o una vacuna se desarrolle. No, sino que vamos a reactivar la economía porque supuestamente si no reactivamos la economía va a haber más muertos que a través de la pandemia. Esa es una estadística. Por supuesto que todas aquellas personas que promueven esto tienen muy buena atención médica, ganan mucho dinero, sus riquezas están dependiendo enteramente de que una inmensa masa trabajadora salga a laborar todos los días porque sus empresas cada vez más pierden más valor en la bolsa porque sin consumidores y sin empeleados pues no hay capital, no hay rendimiento en el capital. De tal manera de que se plantea por primera vez un dilema bien interesante. Hoy estaba recordando la palabra infantería, todos conocemos lo del ejército, la infantería es la tropa que va de punta de lanza en cualquier batalla. Y para los que no lo saben la palabra de infantería viene de infantes, de niños. Y viene de niños porque creo que eso ya se traslada en la época del imperio romano. Cuando se necesitaba una batalla los soldados más competentes, con más experiencia y con más capacidad de lucha los guardaban de reserva. Y la primera línea de combate eran los niños. Lanzaban a los niños como carne de cañón para que se enfrentara al enemigo, ver sus debilidades y luego mandaban a los soldados veteranos. Y de allí viene la palabra infantería, los infantes que vayan adelante. Bueno, ahora parece que estamos en una época al revés, ¿no? Donde serían los siniosos los que van adelante. Lancen a todos los viejos, lancen a todos los enfermos, lancen a todos los diabéticos, lancen a todas personas que ya no produzcan suficiente, ya lancen a todas personas que va a gastar mucho en los próximos años en materia de salud y que el virus acabe con ellos. Después de todo se van a morir tarde o temprano. Yo nunca había visto algo como eso en la historia de la humanidad, fuera de esos regímenes que han tenido toda la vida poco o ningún respeto por la vida humana. Pero la gran mayoría de las sociedades humanas, civilizadas, reconocen que el valor de la vida es muy importante. Y más los médicos. Porque cualquiera que haya estudiado biología, cualquiera que haya estudiado cómo lucha una célula o un tejido o un organismo multicelular para defenderse, para mantener la vida hasta el último recurso, sabe y respeta el valor de la vida. Lo preservamos. Todos los que hemos tenido la oportunidad de estar alguna vez en una terapia intensiva, hemos visto cómo los médicos y las enfermeras luchan hasta el último instante por, como dicen, arrebatarle la vida a la muerte. Es decir, quitarle a la muerte el chance de ganar. Muchos hemos visto pacientes que en el momento de su desasosiego, viéndose conectados a tubos y monitores, le dicen al médico, doctor, déjeme morir, por favor, déjeme morir, yo no quiero vivir así, déjeme morir. Y sin embargo, estos médicos no ceden, estos no escuchan al paciente. Y menos mal que no lo escuchan, porque ¿saben qué? Salvan vidas. Y saben que cualquier persona en esos momentos delirio no sabe lo que está diciendo. Yo he visto pacientes que en las últimas etapas de su gravedad preferirían morirse. Y aún así, los médicos no ceden. Y agotan los recursos hasta el momento en que la vida misma se va del paciente. Entonces, me extraña ver colegas plegarse a esta nueva matriz de opinión que está saliendo, de que quizás sea aceptable que ya una generación se vaya de este planeta. Al fin y al cabo, tarde o temprano nos vamos a ir todos. Entonces, que se vayan ellos. Y muchos aceptan aceptable un 2 o 3% de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, 2 a 3% de la población. Es un precio razonable de pagar para recuperar el valor de las acciones, para que la gente no se muera de hambre. En un país donde, en un planeta donde la gente se está muriendo es de obesidad más que de hambre. Entonces, es un punto de reflexión con el cual quería dejarlos hoy. Realmente hemos llegado al extremo de que vemos en esa hoja de cálculo perfectamente razonable deshacernos del 2 o 3% de la población más vulnerable a cambio de que la bolsa suba. Acabo de que nuestro 401k mejore. caramba, que triste final el de esta sociedad que está dispuesta a eso. Y que triste ignorancia de todos aquellos que promueven eso, de no reconocer que los virus no se quedan como están. Los virus cambian. Que cada vez que un paciente le transmite un virus a otro paciente, es posible que el virus se transforme y se haga más letal. Así es que, ojalá que esa apuesta que se está haciendo a dejar que el virus corra e infecte a los que tengan que infectar y mate a los que tengan que matar, salga bien, porque si no puede transformarse en el final de la existencia de la especie humana sobre este planeta. Y la biología triunfará. ¿Por qué? Porque nosotros no somos esenciales para este planeta, pero este planeta sí es esencial para nosotros. Bueno, hasta ahí mi programa de hoy de Salud y Mucho Más y de Diario Un Sexo Adescente, combinados en esta reflexión, porque esto es una combinación de dos aspectos, el médico y el aspecto de lo que yo siento como sexagenario ante la idea de pensar que hay gente que no va a hacer ningún esfuerzo para que yo continúe recreando, viviendo, disfrutando de todas las cosas por las cuales he luchado, simplemente para que sus fondos de pensión mejoren. Gracias a ustedes y hasta un próximo episodio de Diario Un Sexo Adescente. Gracias.